Estas mujeres hacen parte de la fundación PESA que lleva a los niños del barrio Arenal de la Comuna 1 de la ciudad valores infundidos mediante la palabra de Dios y también conocimientos. Nosotros somos una fundación reciente, no lleva mucho tiempo en Barranca Bermeja, aproximadamente son cuatro años con este 2018. Es una fundación que va encaminada a la población vulnerable más específicamente. Hemos venido trabajando en el barrio Arenal hace cuatro años. Nuestro propósito inicial es estar allá durante cinco años y expandirnos ya a otros barrios de Barranca Bermeja. Por medio de diferentes actividades esta fundación también lleva a los pequeños de familias vulnerables mucha alegría. Sí, nosotros allí en la fundación llevamos un espacio de esparcimiento una vez al mes, lo estamos haciendo este año. Los años anteriores lo estábamos haciendo dos veces al mes, pues este año ya por cuestiones de logística y recursos, entonces lo vamos a hacer solo una sola vez al mes. Pero la idea es expandirnos, expandirnos en Barranca Bermeja, llevando una semilla de palabra de Dios y también creando en los niños principios, valores. Profesionales de diferentes áreas ayudan a esta gran tarea que busca mediante actividades fortalecer la fundación. Nuestra próxima venta de garas es ahorita el 11 de marzo, ahí mismo en el barrio. Nosotros nos reunimos en el salón, en el colegio Fermín Amaya. ¿Para qué es? Es para nuestros mismos niños. Con los recursos que nosotros recogemos ese día es para ellos, para lo que les llevamos a ellos de los refrigerios, para surtirnos ahí en la fundación en cuanto a todo eso, o sea, es para la misma bendición de los niños. Más de 200 menores dos días al mes tienen la posibilidad de compartir, aprender y escuchar la palabra de Dios en una zona donde las oportunidades son escasas.